Aunque parezca increíble, este Nautilus de papel se pliega a partir de un simple cuadrado. ¿Qué les parece? Es un modelo que se pliega a partir de origami en espiral. Ahora vamos a ver cómo se hace. Muy bien, vamos a comenzar con un cuadrado de papel. Este cuadrado es de 18 centímetros de lado. Es conveniente que no sea muy chiquito para que podamos ver bien todos los pliegues. Vamos a comenzar entonces con el color hacia abajo. Y plegamos una diagonal, esto es, enfrentando las esquinas. Muy bien. Desplegamos. Vamos a llevar dos lados hacia la línea central. De esta manera me queda esta forma de rombo. Vamos a plegar ahora esta esquina por esta línea. Yo lo voy a dar vuelta, que me resulta más cómodo así. Para asegurarnos de que está derecho, nos fijamos que esta punta coincida con la línea central. Muy bien, desplegamos y desplegamos. Nos queda este triángulo acá en el medio. Y ahora vamos a llevar esta esquina hacia la de arriba. Plegando así la otra diagonal. Y abrimos. Vamos a identificar que tenemos acá la línea central y este doblez acá. ¿No? Y entonces acá se forma este punto de cruce. Y acá tenemos en esta diagonal también el punto de cruce de, como dijimos, la línea central y la otra línea central. ¿No es cierto? Bueno. Nosotros ya llevamos la punta de abajo hacia la punta de arriba. Ahora la vamos a llevar hacia este punto de cruce. Y ahí hacemos otro pliegue. En este pliegue nuevo vamos a identificar otro punto de cruce. De esta diagonal y de este doblez que acabamos de hacer. ¿Sí? Recién llevamos la punta inferior hacia este punto. Ahora la vamos a llevar hacia el punto siguiente. Y hacemos acá otro pliegue. Desplegamos e identificamos acá otro punto de cruce de línea. Bien. El último pliegue lo hicimos llevando hasta acá. Ahora vamos a llevar al siguiente. Desplegamos e identificamos otro cruce. Otro punto. Veamos. El último doblez lo hicimos en este punto. Así que ahora vamos a ir al siguiente. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas. Vamos a hacer una más. Identificamos el punto de cruce. Y llevamos ahora esta punta al siguiente punto. Y ahora sí ya tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete líneas horizontales. Muy bien. Vamos a tomar entonces ahora el primer punto que tenemos acá arriba. Y vamos a ver de la línea siguiente. O sea, vemos este punto. En la línea horizontal siguiente vamos a identificar el comienzo de la línea. ¿Sí? Y vamos a hacer un doblez que venga entonces. Desde este comienzo hasta este punto. Lo hacemos en monte, es decir, doblando el papel hacia abajo. Yo marco, cuando es un doblez medio largo, marco una esquina y la otra esquina. Y después simplemente las uno, tirando así un poquito el papel, para que se forme el pliegue derechito. ¿Se ve cómo quedó? Lo mismo voy a hacer, pero hacia el otro lado. O sea, desde acá hasta donde comienza la línea siguiente. Comienzo por acá. Lo marco. Marco donde quiero que termine el doblez. Y suavemente voy uniendo las dos esquinas para formar el doblez. Ahí está. ¿Se ve? Voy inmediatamente al punto siguiente hacia abajo. Es este. Y miro la línea horizontal siguiente. Entonces el doblez va a venir desde este punto hasta este, donde comienza la línea horizontal de abajo. Recuerden que pueden pausar el video e ir hacia atrás. Si se pierden en algún doblez o si no lo entendieron, para volver a verlo. Y si tienen alguna duda, pueden dejarme alguna consulta en los comentarios. En cuanto lo vean, les respondo. Fíjense, acá quedó este doblez. Y ahora vamos a hacer desde este punto otra vez, hacia donde comienza la línea de abajo del lado derecho. Marco un lado. Marco el otro. Y marco el doblez. Vamos a repetir este procedimiento con el punto de abajo. O sea, veo este punto, que es el siguiente. Y miro la línea que está debajo de este punto. Me fijo donde comienza y voy a hacer un doblez que venga desde este punto hasta el comienzo de la línea siguiente. De la línea horizontal, ¿no? Repito del otro lado. Repetimos en la siguiente porción de papel. Identifico el punto. Siguiente. Y la línea horizontal de abajo. Y armo este doblez. Lo mismo del otro lado. Repetimos en el punto siguiente. De un lado. Y del otro. Y en la última porción de papel, el último punto hasta la línea siguiente. Vamos a girarlo llevando los dobleces grandes del lado izquierdo y los dobleces chiquitos del lado derecho. Y lo vamos a doblar por la mitad hacia abajo. Fíjense que si lo colapsamos así, se van levantando. Estos que están en diagonal se levantan y estos que están en vertical los podemos poner hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a, miren, con la primera diagonal que tenemos acá, doblamos hacia allá. ¿Ven? Doblamos en este y la diagonal la llevamos hacia la izquierda. Ponemos así para que este, el siguiente doblez quede vertical. Y repetimos. Vamos a doblar. Fíjense. Vamos a notar que acá tenemos un doblez. Así que vamos a tomar esta capa de papel y la vamos a doblar por este doblez. Hacia arriba. Vamos doblando despacito. Ahí. Y ahí. Aplanamos sobre la mesa para que nos quede derechito. Fíjense. Ahí. Cuando abro y despliego todo, me encuentro con que armé este doblez acá. Miren. Me quedaron estos dobleces. Fíjense que del otro lado, que todavía no lo hice, no los tengo. Vamos a plegar entonces como teníamos. Y vamos a ir al otro lado, a repetirlo de este lado. Veamos. Tengo el que está en vertical y el que está en horizontal, en oblicuo. Llevo ahora hacia la derecha, uno y dos veces. Y acá ya puedo aplanar así porque el del otro lado lo mantuve cerrado. Ahora, por este doblez que tengo acá, voy a tomar y a doblar hacia arriba. Aplano sobre la mesa y continúo el doblez hasta el borde. Despliego, despliego y veo ahora este pico que tengo acá. Muy bien. Vamos a girarlo así. Y vamos a girarlo así. Llevamos otra vez los dobleces grandes hacia la izquierda y los dobleces chiquitos hacia la derecha. Y ahora vamos a doblar por esta línea de esta manera, dejando el color afuera. Vamos a ver entonces, ahora desde la esquina derecha, vamos a contar un doblez vertical, dos dobleces verticales, tres dobleces verticales. Y vamos a mirar entonces, el tercer doblez vertical. Vamos a doblar hacia abajo esta punta. Por las diagonales que están acá, doblamos hacia arriba. Vamos cerrando. ¿Sí? Fíjense que después viene el segundo doblez vertical. Ahí empujamos para abajo. Y tenemos estas diagonales, empujamos para arriba. Y ahí prensamos. Fíjense cómo se va enrollando el modelo. Y ahora vamos a comenzar de este lado. Por estas oblicuas, doblo hacia allá de un lado y del otro. Ahí. Tengo ahora la siguiente oblicua. Ahí. La siguiente oblicua. Lo tomo de acá. Ahí, lo acomodamos. Y me quedo acá todavía una oblicua sin doblar. Empujo ahí. Y empujo hacia adentro. Están todos los dobleces plegaditos. Me quedan estas dos aletas acá arriba. Entonces, voy a trabajar con esta, la de atrás. Voy a doblar hacia adentro, o sea, hacia adentro del modelo, desde esta esquina, haciendo que este lado de arriba coincida con esta diagonal que tengo acá. Hago coincidir ahí y coincide acá también, ¿sí? Lo doy vuelta. Repito de este lado. Bueno, a partir de esta diagonal, doblo... Y hago coincidir acá y acá. Vamos a marcar bien el doblez. Volvamos de este lado. Bueno. El siguiente paso va a ser doblar hacia adentro por esta diagonal que tengo acá. Ahí. Una. Y la otra. Ahí. Y marcamos bien los dobles. Para el siguiente paso, miren, lo vamos a ver de arriba. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esos picos en un doblez? Que los marcamos, los dibujamos. Miren. Están acá. Se ve acá. Este doblez que sigue acá. Acá abajo. Por ese doblez, vamos a doblar hacia adentro. Ahí. Y vamos a esconderlo acá. Fíjense que tenemos esta trompita que está justo en el medio. Bueno, entre esta trompita y el papel, lo vamos a esconder ahí. Estoy doblando por acá, ¿eh? Por este doblez. Lo escondo ahí. Meto bien la esquina. Más hacia atrás. Y a plano bien, este doblez que tenemos acá, lo a plano bien hacia el costado. Fíjense cómo quedó. ¿Eh? ¿Se ve? Queda escondido el doblez ahí adentro. Vamos a repetir de este lado. Acá está el doblez. Entonces. Y acá está otra vez, del otro lado. Tomo toda esta aleta. Lo doblo ahí. Y lo voy a llevar entre esta trompa que está en el medio y este papel, acá, en el centro. Lo doblo hacia adentro. Llevando la punta hacia atrás. Lo puedo ir curvando para darle forma. Y ahora, a plano primero todos estos dobleces que están acá. Los a plano bien hacia el borde para poder ingresar bien la punta. A plano bien todos esos dobleces. Y tengo listo el Nautilus. ¿Qué les pareció? Este es un hermoso diseño de Tomoko Fuse. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Si les gustan los modelos de Tomoko Fuse, les dejo acá en la esquina un video de un cubo modular, también de la misma autora. Les agradezco mucho la compañía y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.